Estamos en el Valtito El Valtón Mira Ahí está el Lumbre Ahí está el Museo de Orsay Por allá está la Torre Eiffel Por acá está mi tía Lynn Por acá está mi tío Alberto Estamos buscando en el plano ¿Cómo llegar? Mira, te cuento ¿De dónde está la Torre Montparnasse? Montparnasse Está aquí Y nosotros O bajamos aquí en el Museo de Orsay Y tomamos esta línea verde O bajamos aquí en Torre Eiffel Y tomamos esta otra línea verde Las dos nos llevan Cualquiera de las verdes Hola tío Hola guía Bueno, ya nos vamos Hola 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 Hola